The Geek Chronicles En cuanto a 100 posts publicitando su marca, tendríamos un nuevo lanzamiento o anuncio de un futuro lanzamiento de la linea, y bueno en cuestión de segundos los fanáticos lo lograron, e Instamashi nos mostró la nueva figura de la linea, Keith Gohan, el cual se presenta como una nueva opción para futuros coleccionables de la saga de Freezer, pues junto con Ginyu tenemos las esferas de Namek, esto abre posibilidades a tener figuras como Krillin de Namek, Vegeta Namek, Sarbond Odoria, el resto de las fuerzas especiales Ginyu, Pui Pui, entre muchos otros de esta saga, personalmente me emociona bastante, y habrá que esperar para ver que también nos irá con la linea, eso si, gracias a algunos coleccionistas nos podemos dar una idea de que también queda en escala este Gohan, Y personalmente, creo que no queda nada mal Por parte de Rebel Tech Yamaguchi, tenemos estas promos oficiales de la figura de All Might, que al parecer traerá no solo un gran número de accesorios en cuanto a manos o cabezas intercambiables, sino igual unos de muy coquetos efectos de poder Personalmente, esos cutouts con Smash me llaman muchísimo la atención, pero más aún, esos efectos de cuando está lanzando el golpe y sale el humo, para mí, es una joya Una figura que en sus inicios no pensaba comprar, pero después de ver este promocional, de verdad que estoy emocionado Pasando ahora a Mezco 112, tenemos acá una pequeña galería de imágenes de su más reciente figura Blade, el cual será exclusivo de la tienda oficial de Mezco Toys, por lo tanto no estará siendo distribuido de manera regular a cualquier distribuidor Tristemente, esto hará que su costo y facilidad de obtención se compliquen o aumenten bastante Pero bueno, si eres fanático, seguramente querrás tenerlo Personalmente, no me llama mucho la atención Por parte de Sideshow y Pop Culture Shock Collectibles, tenemos esta bella estatuilla de Spider-Man La cual tendrá una escala de 1.10, estamos hablando aproximadamente unas 7 a 8 pulgadas El costo aproximado será de 85 dólares Para hacer Sideshow, definitivamente es un costo bastante llamativo Aunque hay que recordar que por el tamaño, no será una estatuilla muy grande Lo que sí podemos decir, es que como estamos acostumbrados con esta calidad, tendremos una muy buena estatuilla de resina ¿Y qué les puedo decir amigos? Solo vean el detallado que tiene en su traje De verdad, es algo muy muy llamativo Y si por acá hay algún Brony, pues esta noticia honestamente me llamó la atención Y se me hizo muy curiosa Pues de My Little Pony tendremos las figuras de Optimus Prime y Morphin Pink Pony Las cuales, la verdad están súper coquetas y se me hicieron muy curiosas No es una línea que voy a coleccionar definitivamente Pero estoy seguro que a más de uno les gustará Si estás disfrutando de las noticias de coleccionables hasta el momento Te invito a dejar tu like, suscribirte y activar esa campanita de notificaciones Para estar siempre al día de todas las novedades del mundo del plástico coleccionable Y bueno amigos, es así como llegamos a la cereza del pastel La razón por la cual muchos seguramente pusieron este video en sus reproductores Todas las novedades del Fan First Friday de Hasbro El cual fue dedicado a Power Rangers Y entre los nuevos lanzamientos, tenemos un número bastante decente Tristemente, todas serán exclusivas de alguna tienda Empezamos con el Psycho Green Una figura de un personaje que seguramente no muchos conocerán Pues no pertenece al canon de las series Sino al canon de los cómics Y mientras debatimos si estos pertenecen o no a la misma línea temporal Realmente no importa Este Psycho Green es el primer Psycho que jamás existió Y toda su historia la podemos encontrar en los cómics Y déjenme decirles que es un personaje fundamental Y que seguramente será muy buscado por los fanáticos Acompañando al Psycho Green Y digo acompañando porque ambas serán exclusivas De la tienda Hasbro Pulse Tenemos un 2 Pack o Duo Pack De los patrilleros de Mighty Morphin Power Rangers Los cuales tendrán un costo bastante económico Considerando que las Lightning Collection Tienen un costo aproximado de 40 dólares Estamos hablando de 30 dólares por ambas figuras Las cuales incluirán no solo manos intercambiables Sino unos efectos de poder bastante coquetos Personalmente no planeo armar un gran ejército de patrilleros Pero estoy muy interesado en conseguir este pack Sobre todo por los efectos que traen Los cuales resultarán muy atractivos En mi display de Power Rangers Pasamos a otras exclusivas de Power Rangers Pero ahora de la tienda Walmart de Estados Unidos Empezamos con el Duo Pack o 2 Pack De las figuras de Alpha y Zordon Ambos de Mighty Morphin Power Rangers Los cuales han generado un poco de controversia A muchísima gente le ha gustado el Alpha Pero ese Zordon parece que va a dejar mucho que desear Personalmente esperaré a tenerlos en mis manos Porque en algunas imágenes promocionales se ve muy bien Pero en otras se ve bastante extraño Algunos mencionan que será la característica de la luz La cual hará que esta figura resalte Personalmente ya lo preordené Así que esperaremos a tenerlo en nuestras manos Para dar un veredicto final Y es así como llegamos al último exclusivo de Walmart Y también último coleccionable de este Toy News Por parte de Hasbro Lightning Collection Tendremos un nuevo Power Morpher De Mighty Morphin Power Rangers Personalmente me llama muchísimo la atención Tal vez algunos dirán Ok Alejandro ¿Y por qué me sirve este Power Morpher? ¿O qué tiene este que el de Bandai no haya tenido? Para empezar Ambos tienen un diseño de metal En las monedas de poder Mientras que Bandai se va con un look más desgastado Hasbro nos muestra un color más vivo En cuanto al Power Morpher El de Bandai tenía piezas de diecast o metal El de Hasbro Aunque no ha sido confirmado al 100% Parece que será de plástico Y tal vez acá muchos dirán ¿Entonces por qué quiero el de Hasbro? Bueno Es que además de esto Tendrá sonidos más fieles a la serie Por si fuera poco Tendremos 5 opciones de colores Y sonidos Para representar la transformación De los Power Rangers Mientras que el de Bandai Únicamente tenía la de color rojo Y en la cereza del pastel Tendremos que además Por el mismo precio que costó el de Bandai En su época Es decir 50 dólares Nos incluirán Una base Para poder posar nuestro coleccionable Y se admire muchísimo mejor Esto Únicamente ya es razón suficiente Para venderme este Morpher Y por supuesto Ya lo tengo preordenado Habrá que esperar que llegue En septiembre Para poder dar Una verdadera reseña De este coleccionable Y bueno amigos Eso fue todo Por el video de noticias de hoy Recuerda que si quieres estar al tanto De todas las novedades Del mundo del coleccionismo Suscríbete a The Geek Chronicles Y activa esa campanita De notificaciones Yo soy Alejandro Y me despido Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete!